¡Dale, dale! Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video de GetinPerú, agencia de viajes. Soy David, uno de los guías y fundador de esta empresa. El día de hoy los voy a llevar a una ruta de cuatrimotos por Moray y las Salineras de Maras. ¿Están listos? ¡Comencemos! ¡Suscríbete al canal! ...toda la temática, los equipos que íbamos a utilizar y bueno, básicamente cómo es que se manipulan estas máquinas. Las cuatrimotos que todos los miembros del equipo utilizamos eran semiautomáticas, lo que significa que te subes, las enciendes, accionas una pequeña perilla con tu pulgar y estas arrancan. La verdad no se necesita ninguna licencia, experiencia previa o algo por el estilo. Para los curiosos que quieren saber a cuánto de altura estamos, ya que la mayoría de personas que nos visita proviene o bien de la costa o bien de la selva, ambos lugares ubicados a 0 metros sobre el nivel del mar, pues esta ruta la empezamos a los 3.700 metros. Para alcanzar nuestro objetivo que es el conocer los espectaculares sitios de Moray y las Salineras de Maras, vamos a recorrer un total de 32 kilómetros en estas cuatrimotos por alrededor de unas 3 horas. El presente video fue grabado en la época de lluvias para ser más precisos en el mes de febrero, y si tú eres nuevo en este canal o todavía no conoces el Perú, pues te explico brevemente las estaciones meteorológicas. Y la verdad es que en Perú solamente existen dos estaciones al año, que vienen a ser la época de secas y época de lluvias, ambas con una duración de 6 meses cada una, esto en reemplazo de las 4 estaciones que normalmente nos enseñan en la escuela. Ahora, para entender las estaciones aquí en Perú, pues comencemos con la estación de lluvias, que comienza en el mes de noviembre y va hasta el mes de abril, y la época de secas que va desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. Respecto a las diferencias paisajísticas de una temporada a otra, lo cierto es que varían bastante. En la época de lluvias, tus ojos van a experimentar estos tonos de verdes intensos, verdes claros, en contraste con la época de secas que va a ser mayormente un tono amarillento y marrón, un tanto oscuro. Cabe resaltar que de una temporada a otra existen ciertos riesgos, o mejor dicho, ventajas y desventajas. Normalmente cuando una persona visita el Cusco, no solo desea hacer este tipo de actividades, sino que también desea conocer el Machu Picchu, la montaña de colores, Humantai, entre otros lugares que destacan. Comencemos entonces por las ventajas y desventajas de una a otra temporada. La ventaja de venir en la época de lluvias es que podrás apreciar este verdor, las flores brotar, el sol iluminar, las nubes y estas alejarse, que impresiona no solo tu vista, sino también tu cámara. Sin embargo, hablemos de las desventajas. Puede que el día que tú llegues al lugar X de tus sueños, puede ser Machu Picchu, pues justo ese día esté nublado, o esté lloviendo y no llegues a ver absolutamente nada, ni una sola piedra. Esa sería una de las grandes desventajas de venir en esta temporada. Ojo, eso no sucede en esta ruta en específico. Respecto a la época de secas, la gran ventaja que vas a tener es que el cielo está por lo general súper azul, con mucho sol, una que otra nube para darle contraste a tus fotos. No obstante, la desventaja es que el paisaje va a tener poca vida. Es decir, va a estar bien amarillento y lucir desértico. En fin, cada uno de ustedes juzgue cuál es la mejor temporada para venir. Déjenosla aquí abajo en los comentarios. Los leemos. Volviendo a nuestra ruta de 4 y motos, vamos a hablar acerca de su dificultad. ¿Será fácil? ¿Difícil? ¿Muy técnica? ¿Extrema? Vamos a verlo. En el decurso de esta narración, creo que ustedes ya se han hecho una idea de lo fácil y sencilla que es esta ruta, sin ningún tipo de dificultad. Tras unos minutos de estar manejando en las cuatrimotos, llegamos al espectacular parque arqueológico de Moray. Rommel, ¿de dónde nos vas a explicar? ¿De acá? ¿De abajo? ¿De abajo? Ya, dale. ¿Acá están Moray y Maray? Este es Moray. Y Amaras es el pueblo, como la capital, y de ahí vamos para Salinar. Ok. ¿Qué impresionante, no? Sí. El coliseo romano. Imagínate ir a Roma. Por acá, por favor, ya. Ya también mencioné que esta es una formación geológica natural denominada dolina. Lo correcto de las dolinas es que se erosionan fácilmente. Ahora, acerca de su función, algunos autores, por la forma que tiene, mencionan que esto fue utilizado como un anfiteatro. Más o menos de forma similar a los anfiteatros romanos o griegos, ¿no? Luego, la más conocida hipótesis es de que fue un centro de experimentación agrícola. ¿Qué es lo que experimentaron? ¿Qué es lo que experimentaron? Adaptar plantas de menor altura a mayor altura. Sacar nuevas diversidades, ya sea de papa, maíz, quina, chuvicha, todos los productos. Cada andén representaría una región natural del Perú. Los andenes de la parte interior se representarían a zonas caídas y los andenes de la parte exterior, o los más externos, representarían a zonas frías como las que nos encontramos actualmente. Tras aprender de la historia y arqueología de Moray, dimos una vuelta por todo el lugar para apreciar esta magnífica arquitectura y también tomarnos buenas fotos. Tras completar nuestro recorrido a Moray, retornamos hacia las cuatrimotos para luego volver hacia el punto de inicio, es decir, cruzpata, de donde sacamos las cuatrimotos y así terminar este circuito. Ahora, probablemente algunos de ustedes se dieron cuenta y ya se estén preguntando. Oye David, ¿acaso no vamos a las salineras en las cuatriz? Bueno, lo cierto es que por temas de aforo y protocolos de bioseguridad, hoy por hoy no se está permitiendo el ingreso hasta las salineras con las cuatrimotos, sino solamente con algún automóvil o un carro grande. Tras finalizar este hermoso circuito, tomamos el carro para llegar a las salineras de Maras, en donde nos volvimos a maravillar una vez más con el Cusco al ver estos preciosísimos paisajes. Rommel nos explicó que a la fecha existen más de 3.000 pozos que son explotados por la comunidad local, los comuneros de Maras, y estos pozos vienen siendo explotados inclusive desde la época pre-Inca, o sea, hace más de 700 años, imagínense. Para cerrar con broche de oro nos llevamos unos cuantos de estos saquitos de sal como Survenir. Y bueno queridos viajeros, si llegaron hasta esta parte del video no olviden darle esos pulgares arriba y al botón de suscribirse para más contenido e inspiración de viaje. Si planeas conocer el Perú y quieres llevarte una bonita experiencia, no olvides de contactarte con los expertos. Somos GetinPerú Agencia de Viajes Autorizada, convirtiendo tus sueños de viajar en realidad. Te dejo todos los links de contacto aquí abajo en la caja de descripción. Nosotros nos vemos en el próximo video.